Hola mi gente, estoy en una de las terrazas destechadas de un penthouse de 244 metros, dos niveles, una belleza aquí en Torres Alvento. El proyecto espectacular de la avenida Jacobo Maluta, Santo Domingo Norte, vivir aquí es como vivir en un resort dentro de la ciudad. Y les voy a mostrar este penthouse de 244 metros para que ustedes tengan una idea. Esta es la terraza destechada, aquí se están construyendo dos torres más, miren como está esa bien avanzada en la construcción. Aquí tenemos otra torre que también está bien avanzada, ese espacio que ustedes están viendo ahí debajo, todo ese espacio que está ahí debajo, miren allí la garita de guardián, y todo ese espacio, ahí es donde va el área social del proyecto. Ahí estará la piscina, área de juegos para niños, zona para barbecue, ese tanque azul que ustedes están viendo ahí, será uno de los atractivos más bonitos de este proyecto, porque eso lo van a decorar de manera espectacular. Pues ahora les voy a mostrar el penthouse por dentro, como les dije este tiene 244 metros. De la terraza destechada pasamos a esta mega habitación que hay aquí en el segundo nivel. Miren todo el espacio que usted tiene aquí para convertir esto en una mega habitación. Mire eso, mire hasta allá, y aquí les voy a mostrar el baño de esta habitación del segundo nivel de este penthouse aquí en Torres Alvento. Este es el baño de la habitación que está en el segundo nivel. Y ahora les voy a mostrar el primer nivel del penthouse. Vaya imaginándose usted con esta vista espectacular, con esos ventanales, disfrutando de este penthouse. Esas escaleras nos llevan al primer nivel del penthouse. Y miren el espacio, mire todo el espacio que usted tiene aquí para decorar esto. Y ese espectacular ventanal que tenemos ahí, donde usted puede poner pues todos los detalles a su gusto. Y todo ese espacio que se ve ahí debajo es el primer nivel de este magnífico penthouse aquí en Torres Alvento y que se los voy a mostrar ahora. Cuando bajamos de las escaleras, aquí estamos lo que es la entrada del penthouse. Miren, cuando usted llega a su penthouse, que entra por esta puerta, ¿verdad? Y que usted vino desde aquí, de este ascensor, y usted entra al penthouse, en este caso, tiene este recibidor aquí, y hay un medio baño de visitas. Aquí tiene un medio baño de visitas cuando usted entra a su penthouse. Y ahí hay un espacio para usted poner una decoración de cosas bonitas. Pues toda esta área es la parte de la sala, comedor, pero le voy a mostrar la cocina. Miren la cocina, una cocina moderna del modelo abierto que se usa hoy en día, que usted está aquí en la cocina. Y usted tiene sus invitados en toda esa área que hay ahí para sala, comedor. Por aquí les muestro el área de servicio de este penthouse. Aquí está el área de lavado, con todo este espacio para usted poner ahí la lavadora, la secadora. Y este es el cuarto de servicio. Un cuarto de servicio grande, que es otra habitación con su baño. Míralo ahí. Este es el baño del cuarto de servicio. Como pueden ver, es un baño bastante amplio. Y ahora les voy a mostrar las tres habitaciones que tiene el apartamento aquí. Es decir, que ya vimos el cuarto de servicio y la habitación arriba. Son dos habitaciones con sus baños. Y aquí tenemos tres habitaciones más para hacer cinco habitaciones. Cinco habitaciones en este penthouse. Este es el baño de las habitaciones secundarias. Este es el baño de las dos habitaciones secundarias. Estos son clóset que hay aquí. Estos son clóset que usted tiene ahí. Por aquí pasamos a una de las habitaciones secundarias. Fíjese en los ventanales, la belleza del sector. Aquí hay diferentes modelos de apartamentos. Hay de 97 metros, de 121. Hay de 147, de 163. Hay penthouses de diferentes tamaños. Esta es otra habitación secundaria. Son tres habitaciones con dos baños en el segundo, en el primer nivel del penthouse. Y esta es la habitación principal. Una habitación principal también bastante grande con unos ventanales muy bonitos para que usted tenga una vista espectacular del área. Mire lo grande que es esta habitación. Y por aquí tenemos el área del clóset y el walking closet, mejor dicho. Mire, este es el walking closet. No, esta no es otra habitación adicional, no. Ese es el walking closet. Un walking closet enorme que usted tiene aquí en su habitación principal del primer nivel del penthouse. Y este es el baño de esta habitación. Un baño con doble lavamanos y un baño moderno aquí. Ahora les voy a mostrar el balcón del primer nivel del penthouse. Con esos ventanales, con todo ese espacio para que usted vea la belleza del área. Usted llega a lo que es el balcón tipo terraza del primer nivel del penthouse. Es decir, vimos allá arriba en el segundo nivel una terraza destechada enorme. Una habitación enorme con su baño. Y este es el balcón tipo terraza. Les recuerdo que aquí hay diferentes modelos de apartamentos. De 97 metros, de 121 metros, de 147, de 163. Hay diferentes tamaños de penthouses. Entonces, este que vimos tiene 244 metros. Si a usted le interesa separar uno de estos magníficos apartamentos aquí en este resort, es como si fuera un resort en la ciudad, Torres Alvento. Usted me llama ahora al 809-974-2565 para que usted sea un propietario en este magnífico proyecto. Les voy a mostrar, para terminar, cómo van las torres. Las torres que ya están terminadas, se las voy a mostrar. Esa es una de las dos torres que ya están terminadas. Mire qué señora torre. Se la voy a mostrar desde allá abajo también para que se entusiasmen y piensen que ustedes serán los próximos propietarios en esta belleza del proyecto. Estamos en el primer nivel de una de las torres Alvento, donde les mostré uno de los penthouses. Y por aquí, para que tengan una idea más global de lo que estamos hablando, les muestro el área de los parqueos. Fíjense, estos son los estacionamientos de los diferentes apartamentos. Esa es una de las torres ya construida, casi totalmente habitada. O sea, ya las personas están en el proceso de comenzar a habitar sus apartamentos. Y esta fue la torre que les mostré el apartamento, esta que está aquí. Estamos hablando de un magnífico proyecto de apartamentos aquí en Santo Domingo Norte. Si a usted le interesa, ya usted sabe, llámeme ahora al 809-974-2565 para que separe su apartamento aquí en Torres Alvento. Les dije, desde 97 metros hasta de 244 metros hay diferentes modelos de apartamentos. Usted puede bloquear el suyo con solo 5 mil dólares y pagar el resto del 25% del inicial hasta la fecha de entrega. Tenemos entrega de apartamentos en este año, en noviembre de 2022. Llámeme ahora al 809-974-2565.